¿Pretenden volqueteros de la zona continental incrementar un 30% el costo de su servicio? Hace dos semanas, los representantes de 140 volqueteros de la zona continental entregaron una propuesta a la Secretaría de Infraestructura y Transporte para incrementar un 30% su costo. Al respecto, Eduardo Peniche, secretario estatal de Taxistas y también regidor en Isla Mujeres, argumentó que los volqueteros no han aumentado sus precios desde hace dos años. Sin embargo, dijo que anteriormente se les autorizó un 17% y no un 30% como ahora piden y que finalmente la decisión la tomará Sintra. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision, Suil Maché.